Hola, buenas tardes Beko. Buenas tardes. Ahora vamos a hablar del partido extensamente. Te pregunto en primer lugar, ¿cómo va el tema tuyo? ¿Hablas con el club de tu renovación? ¿Hablas con el presidente? Sí, estoy. Estamos hablando y yo soy muy tranquilo. Tengo un buen aporto con el presidente, con el club, con la ciudad. Así que no es una cosa que me preocupa mucho en este momento. En este momento me preocupa más terminar más bien la temporada y esperar de hacer algo fantástico. ¿Pero estás más cerca de quedarte o no? Yo soy bien. Esto es lo más importante. Así que después hablar con la sociedad y y trabajar todos los puntos que los dos queremos y vamos a ver. Hola, Beko. Buenas tardes. Yo quería preguntarte primero una valoración del próximo rival, el Barça B, el filial de uno de los grandes clubes de nuestro país. Ya le ganamos en el partido de ida. ¿Cómo ves este partido de vuelta con ellos? Bueno, seguramente un partido difícil. Todos los partidos lo son en esta categoría y seguramente es un filial muy, muy importante. Es un partido muy bonito que todo el mundo necesita venir para ver, empujarnos. Es un partido donde ahora se decide todo. Así que es muy importante. Y bueno, ¿cómo te ves también después de aquella lesión que sufriste en el partido del Alcoyano? Te incorporaste en el siguiente partido, no pudiste terminar de completar el encuentro como te hubiera gustado y en las últimas jornadas te hemos visto a buen rendimiento. ¿Cómo te encuentras después de ese pequeño percance? Ahora estoy bien. Claro que me ha costado un poco volver, pero ahora me siento bien. Durante la semana la pierna está muy bien. Así que por ese partido pienso que voy a estar al cien por cien. ¿Y en qué posición del once te encuentras más cómodo? Porque Nacho Castro te ha ido ubicando en distintos, en distintos lugares, ¿no? En el once titular, ¿dónde te encuentras mejor? Bueno, yo me encuentro bien. No tengo, tengo, estoy mejor a la derecha porque siempre he jugado aquí. Pero con su nuevo módulo de jugar me encuentro bien y el míster sabe dónde ponerme siempre y me cambia cuando ves que necesitamos cambiar y el resultado siempre ha sido bueno. Quería también trasladarte un par de preguntas de un compañero de afición deportiva, Antonio de Jerez, que me preguntaba qué esperas del partido de este sábado y cómo afronta el club este partido, si lo consideráis pues una final, ¿no? Por el tema de las sensaciones y por cómo está la tabla en estos momentos. Seguramente a estos momentos de la temporada, cada partido vemos una final y jugando contra el Barcelona en casa es más bonito y para toda la gente para venir aquí empujarnos y un partido bonito donde nosotros necesitamos de los tres puntos, que falta un poco de tiempo. Pero sí, lo veo un partido muy importante. ¿Está bien? ¿Alguna más? Sí. Bueno, luego lo cierto es que a pesar de ese valoramiento de resultados del equipo, San Fernando está a tres puntos del quinto masificado. O sea que las opciones siguen intactas y hay que seguir peleando por ellas, ¿no? Sí, yo también pienso la misma cosa, que es verdad que no ganamos un poco de tiempo, pero todavía estamos ahí a tres puntos, el equipo está haciendo una gran temporada y falta poco para hacer algo que falta al club. Así que nosotros tenemos más que concentrarnos en llegar al objetivo que pensar que llegamos de un momento un poco difícil. Yo pienso que cada equipo tiene su momento y lo importante es que nosotros hemos tenido su momento un poco así, pero todavía estamos siempre a tres puntos. Así que podemos llegar a este objetivo. Aquí en casa tenéis... Tenéis tres rivales directos, se puede decir. Aparte del Barcelona, el Alecina, el Baleares, la última andada. Ojalá fuera la final, la última andada. Sí, la cosa bonita que tenemos es que los tres partidos importantes los jugamos en nuestra casa. Así que yo pienso que es una cosa más para nosotros, para poder sacar los puntos. ¿Vale? Javi. Buenas, Bego. Javi Ramírez de la jugada azulina. Quería preguntarte si esa cantidad de lesiones que está sufriendo el equipo en las últimas semanas, ¿crees que eso puede ser la principal causa de esta mala racha que ha cogido el equipo en este tramo final? Seguramente sí, porque cuando tú no tienes todos los jugadores a tope y pasa este momento que casi ya hemos tenido casi siete bajas y no me olvido de alguien. Y eso es muy importante. Así que el equipo está bien hecho para responder en el campo y creemos en cada uno de los jugadores que están en este grupo. ¿Más? Y una última por mi parte. En estas cinco jornadas que quedan, a pesar de esa mala dinámica, como has dicho anteriormente, seguimos estando a tres puntos de los que en el playoff. ¿Dentro del vestuario se sigue soñando con conseguir un objetivo más bonito que la simple permanente? Sí, claro que sí. Nosotros queremos algo de importante. Los jugadores nacen para ganar, para objetivos grandes. Así que nosotros estamos pensando en algo importante para nosotros mismos y después también para el club, para las aficiones, para la ciudad. Sería una cosa bonita, nueva, que falta mucho tiempo. Así que nosotros estamos concentrados ahí y empezando ya de domingo. Gracias. 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 Gracias.